El Ministerio del Medio Ambiente ha emitido una advertencia sobre la posibilidad de tormentas a partir de esta noche y en lo que resta de la semana. Esto debido a un sistema de baja presión que estaría influenciando El Salvador. Este sería el primer evento significativo de este invierno 2021 y podría, en consecuencia, aumentar la humedad de los suelos y hacerlos más propensos para deslizamientos, además, por supuesto, de las inundaciones que acompañan cada invierno en ciertas zonas ya identificadas del país. Todos los detalles, los que usted necesita saber, se los vamos a dar esa noche para enfrentar este invierno en lo que cabe de la forma más segura. Quédese con nosotros. Por favor, bienvenidos a Tele2. Hola, Reina de Lourdes, Lara, Lara de Pérez. ¿Cómo le va la vida? Pues muy bien. Mira, Fede, te lo voy a plantear otra vez de una forma muy fácil. Lourdes, Lara, Lara, mire, triple L, fácil, señor. No sé por qué se complica la vida. Pero bueno, llegamos ya al 8 de junio, día martes. Para las personas o las familias que cenan en este momento, feliz provecho. Les recuerdo que para nosotros es un placer estarle informando aquí, en el noticiero favorito de Los Salvadoreños. Alexa, ¿qué tenemos? ¿Qué tal? Qué placer saludar a Lourdes, Federico Celedón y amigos televidentes que nos acompañan otra noche más. Los invitamos a que se queden con nosotros y se informen los próximos 60 minutos con Tele2. Comenzamos. Ahorro para todos. Hoy, 20% de descuento adicional al instante en todas las frutas y verduras al pagar con estas tarjetas de crédito. Super Selectos presenta Titulares. Les recuerdo, hoy en Super Selectos, 20% de descuento en todas las frutas y verduras con tu tarjeta de crédito Buscatlana. Comenzamos a revisar el primer titular. Esta tarde, la Asamblea Legislativa aprobó tres préstamos que suman más de 400 millones de dólares. Una parte de la deuda adquirida servirá para la aplicación y construcción de un viaducto en la carretera Panamericana sobre el tramo Los Chorros. Ya se lo vamos a ampliar. ¿Qué más, Federico? Es noticia. Dos personas que fueron asesinadas esta tarde en el centro del municipio de Cuscatancingo. Según las investigaciones, las víctimas estaban al interior de una peluquería. ¿Cómo fue? ¿Por qué podría haber sucedido? Se lo vamos a decir en segundos. Y continúa el traslado de las vacunas contra el COVID-19 que donará El Salvador a cinco municipios hondureños. En esta ocasión, se han destinado 44 mil dosis. Alexa, y las redes que tenemos en el martes. Ahorro para todos. Hoy, 20% de descuento adicional al instante en todas las frutas y verduras al pagar con estas tarjetas de crédito. Super Selectos presentó titulares. Toda la información que usted necesita, nosotros se la compartimos a través de las redes sociales. Le compartimos esta noche nuestro Instagram, como nos encuentra Tele2-TCS. Además, ponemos a su disposición nuestro WhatsApp también para que nos pueda agendar y tengamos interacción todo el día a través de las diferentes plataformas. ¿Cuál es el número que usted tiene que guardar? 7803-2534. Comenzamos con noticias nacionales. El Firewall de IVW le brinda las siguientes características. IVW, asesoría, tecnología y experiencia para su empresa. Presenta Nacionales. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn. Aparecemos como arroba IVW, El Salvador. Ponga la cortinita, señor productor. Vamos al bloque nacional. Y bueno, ante la posibilidad de lluvias en las próximas horas y días, el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un aviso, ya que las precipitaciones podrían causar estragos como inundaciones. Dos fenómenos meteorológicos amenazan al país con la caída de lluvias, las cuales tendrían mayor énfasis en la zona oriental y costera de El Salvador. La probabilidad de formación de un sistema de baja presión frente a la costa pacífica de Centroamérica y una segunda baja presión en los planos caribeños de Nicaragua. Estos son sistemas que aún están en monitoreo. Sin embargo, es necesario informar, ya que las condiciones son propicias para que al final de esta semana pudiera formarse una depresión tropical. El pronóstico del tiempo advierte que las condiciones de lluvia permanecerán en el territorio nacional hasta en las próximas 48 horas. Esta condición de darse va a favorecer el incremento de las lluvias a partir del miércoles 9 en todo el territorio nacional, con énfasis en el sector oriental y en la zona costera. Jueves 10, lo mismo, cielo nublado con lluvias y tormentas moderadas. Por ello, el sistema de protección civil se ha activado para responder ante eventuales emergencias, sobre todo en aquellas zonas de riesgo. Los demás albergues que mencionaba van a estar en diferentes puntos del país. Por ejemplo, a partir de mañana o pasado vamos a tener ya activados 6 de esos 14 de forma permanente, que uno que va a ser el Cine Gavidia en San Miguel, otro va a ser el Cine Lempa en Chalatenango. Vamos a tener el albergue Jiquilisco y Tecoluca, que se utilizó durante la pandemia. Estamos llamando albergues primarios. ¿Qué significa eso? Que primero los vamos a utilizar antes de utilizar las escuelas como tradicionalmente se han utilizado. Las autoridades también hicieron un balance de las emergencias atendidas en las últimas horas a causa de las precipitaciones. Con respecto a los árboles caídos, se reportaron 22 árboles caídos, también se reportaron caídas de vallas de publicidad. Fueron dos postes caídos y dos inundaciones vinculadas al colapso de las tuberías. Alejandro Pacas para Tele2 Gracias Alejandro y vamos a ver de hecho lo que ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente ante esta probabilidad de lluvia que vamos a tener en nuestro territorio. Bueno, dan ese aviso ya que las precipitaciones podrían causar estragos como inundaciones en áreas urbanas, colapso en sistema de drenaje, la caída de infraestructura eléctrica y árboles. Las lluvias serán moderadas y dispersas, lo que podría ocasionar también deslizamiento de tierra. Ante ese panorama, el sistema de protección civil recomienda evitar, en la medida de lo posible, manejar por la noche. En casa, se sugiere mantener limpios los sistemas de recolección de agua de lluvia, retirar la basura de tragantes y cunetas, ya que esta podría tapar los drenajes, evitar, salir de casa durante las precipitaciones, estar atento y acatar todas las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Y es lamentable esta noticia, se confirmó esta tarde. Diferentes cuerpos de socorro informaron sobre el rescate de un joven, 17 años de edad apenas. Él estaba atrapado en una zanja que estaba creando en el marco de la construcción de una vivienda, en la cuarta calle poniente del barrio El Calvario, allá en Senzuntepeque, jurisdicción de Cabañas. Mientras estaban haciendo la excavación para la construcción de la casa, lamentablemente colapsa una pared de bahareque que estaba a la par y cae, dejando a tres trabajadores atrapados en este arranque de un metro de profundidad. Uno, ellos mismos habían estado trabajando en él, dos lograron salir relativamente bien, sin mayores problemas, pero lamentablemente el más joven de ellos, este chico de 17 años, queda atrapado hasta la cintura y pues la víctima pasó 45 minutos, imagínense usted esos largos 45 minutos atrapados, luego pues fue rescatado, lo llevaron a un centro asistencial, pero lamentablemente el desenlace es el que acabamos de comentar. Y por cierto Federico, las lluvias de las últimas horas nuevamente causaron inundaciones en la colonia Santa Lucía, en Ilopango, una situación que una vez más generó zozobra en cientos de familias. Las lluvias nuevamente ocasionaron afectaciones en diferentes puntos del país. En Ilopango, por ejemplo, habitantes de la colonia Santa Lucía activaron sus medidas de prevención para que el agua no se llevara sus pertenencias. Reinaldo y Roberto nos cuentan que esta vez el nivel del agua alcanzó el metro y medio de altura. Subió menos de la rodilla, hoy subió 30 centímetros más. Mire, si sigue viviendo más se mete, pero esto, o sea, al final esto viene desde arriba, todo encorrentado, cuando baja la repunta desde allá de Valle Nuevo y Matazano, desde las colinas viene, es de bajada. No es necesario ser ingeniero para deducir que el desagüe no da abasto. Ambos esperan que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y resolver la situación que viven cada vez que llueve. Es preocupante, 20 minutos de tormenta y realmente subió más de un metro. Ahí está la evidencia de cuánto ha subido. En una tormenta tropical nos vamos a inundar. Las autoridades de protección civil, obras públicas y socorristas se hicieron presentes a este sector para iniciar con las labores de limpieza y retiro de escombros. Por ahora solo incidencias materiales, daño de sus viviendas, obviamente se les han mojado sus pertenencias. Más allá de eso no se ha reportado ningún otro tipo de situación, ni del tema de salud, ni ningún fallecimiento, ni absolutamente nada de eso. Ya por el momento está controlada la inundación. Las autoridades reiteran el llamado a la población para evitar tirar basura en las calles, ya que es una de las principales causas que deriva estas afectaciones. Para Tele2, Lisset Santamaría. Muchas gracias, Lisset. Y no fue el único punto donde las lluvias de las últimas horas generaron estragos. También en la colonia Maralí, esto queda allá en Soyapango. De acuerdo con las autoridades, lo que pasó es que colapsó el sistema de drenajes de la zona y esto terminó en una inundación que dejó daños en varias viviendas. Tras esta situación, Protección Civil trasladó a 19 personas a un albergue donde aseguraron, o se buscó garantizar un espacio adecuado, alimentación y cuidado para mientras las condiciones permiten su retorno. Incidencias materiales, daño de sus viviendas, obviamente se les han mojado sus pertenencias. Más allá de eso, no se ha reportado ningún otro tipo de situación, ni del tema de salud, ni ningún fallecimiento, ni absolutamente nada de eso. Y es porque también, en conjunto con la municipalidad, la semana pasada estuvimos como Ministerio de Gobernación acá en la zona de la Maralí y se hizo toda una campaña, se hizo toda una estrategia de mitigación, la cual nos permitió atender varias de las puntos vulnerables de esta zona. Bueno, y actualizamos en este momento en qué zonas del país hay presencia de lluvia. Le mostramos ya en pantalla, nuevamente, el departamento de Chalatenango, hay lluvia en este momento. También el departamento de Cabañas, también vemos en San Juano Pico, un poco de lluvia en ese momento. San Salvador aún no se percibe, pero a más tardar, en un par de horas, vamos a tener presencia de lluvia. Les explicamos por qué. Pido por favor a producción el otro mapa para poder mostrarles a todos ustedes. Entonces, esto que vemos en pantalla, se los compartimos, es parte de una vaguada que se está moviendo por Nicaragua al oeste de Honduras y se está aproximando a El Salvador. ¿Qué pasa con esto? Esto se traduce en tormentas hoy por la noche, muy parecidas a las que tuvimos ayer por la noche, que podría provocar caída de árboles, inundaciones, deslizamientos, problemas eléctricos en algunas zonas del país. Vemos en pantalla, donde se concentra el color rojo y blanco, es donde hay mayor presencia de lluvia y además de viento. Hay que estar pendiente de lo que digan las autoridades para poder tener bajo control dentro de lo posible esta situación. Gracias, Alexa. Y cambiando radicalmente de información, nuevos préstamos fueron aprobados este día en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos servirá para la aplicación y construcción de un viaducto en la carretera Panamericana sobre el tramo Los Chorros. Los detalles en esta nota. Más de 400 millones de dólares fueron aprobados en la Asamblea Legislativa en concepto de préstamo que dará el Banco Centroamericano de Integración Económica. Con 74 votos en pantalla, fue aprobado el préstamo por la cantidad de 245 millones de dólares. Este servirá para la construcción de un viaducto y ampliación de la carretera Panamericana en el tramo Los Chorros. Dicha ampliación comprende desde la colonia Las Delicias en Santa Tecla al Poliedro, a ocho carriles, y del Poliedro a San Juan O Pico, a seis carriles. En total serán 15 kilómetros los que serán intervenidos. Hemos visto accidentes en esta zona, hemos visto pérdidas humanas, y como lo dijeron, es una deuda histórica. Sabemos que va a haber unas mejores carreteras para llegar más pronto. ¿Qué vendrá a contribuir? A la mejora de la fluidez vehicular en la zona occidental del país. Quizás pueda ser el proyecto más emblemático de esta administración gubernamental. Diariamente, en esta autopista, Los Chorros circulan más de 60 mil vehículos, y según el MOP, anualmente se destinan ocho millones de dólares para el mantenimiento de la vía. Y 65 votos a favor. Queda aprobado el dictamen número 21 favorable. Otro préstamo aprobado esta tarde fue por un monto de 115 millones de dólares para financiar el programa de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos a nivel nacional. Qué bonito que ahora vamos a tener más escenarios a nivel nacional. Vamos a tener más entrenadores en todos estos escenarios. Vamos a reclutar talento hasta en el último cantón y barrio. Sabemos que ese esfuerzo nunca ha ido acompañado con infraestructuras de calidad o con apoyo de gobiernos anteriores, pero en esta nueva asamblea legislativa nosotros nos vamos a preocupar por apostarle al deporte. Y por último, en esta plenaria número 7 se aprobó otro préstamo por 40 millones de dólares, recursos que serán destinados para financiar la operación Bandesal Energía Sostenible y Pymes COVID-19. Para Tele2, Kevin Castillo. Muchas gracias, Kevin. Y nuestra unidad de investigación nos ha preparado una gráfica que nos da una idea de cuánto se ha aprobado en este 2021, en esta legislatura en particularmente, en el concepto de deuda o de préstamos para diversos proyectos. Total, 3.181 millones. Esto se divide en el financiamiento del Plan Control Territorial, en también algunos programas para primera infancia y recuperación económica. Además, se espera que en los próximos días se aprueben 200 millones más que estarán orientados para el proyecto Mi Nueva Escuela. En más información, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado respecto a los señalamientos hechos recientemente por la Organización de Estados Americanos por la suspensión del convenio de cooperación entre el gobierno de El Salvador y las ICIES. En el comunicado emitido esa tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifiesta su profunda preocupación ante el que consideran un desacertado contenido con el que la Secretaría General de la OEA zar el convenio de las ICIES. Al respecto, el gobierno de El Salvador aclara que la Cancillería no ha recibido ninguna comunicación formal por la cual se notifique o consulte sobre la contratación del señor Ernesto Mason. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores para El Salvador, este accionarre confirma la falta de ética y legitimidad del secretario Almagro para encauzar la labor de lucha contra la corrupción que en su momento le fue encomendada a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. El comunicado finaliza señalando que el gobierno de El Salvador continuará su lucha contra la impunidad como uno de los elementos fundamentales en la consolidación de su proceso de transformación democrática sobre la base de las normas constitucionales. Roberto Cardoza para Tele2. Bueno, hoy es información en desarrollo. Nos vinimos para preparar ya la entrada al aire de Tele2 y estaba en receso la Asamblea Legislativa. Se ha reanudado con una noticia interesante. La ponemos a full en este momento. Resulta que el diputado presidente Ernesto Castro ha reanudado esta sesión plenaria número 7 y el señor diputado Cristian Guevara ha solicitado incorporar como pieza de correspondencia la ley Bitcoin y la pieza relacionada con la derogatoria del artículo 18 de la ley del presupuesto 2021. Esta modificación de agenda ya fue aprobada y en consecuencia pues está en ruta legislativa ya la ley del Bitcoin y esta reforma al presupuesto general 2021. Noticia Desarrollo. Volvemos con esto si lo amerita en segundos. Y por cierto en su cuenta de Twitter la encargada de negocios interina de la embajada de Estados Unidos ante El Salvador Jim Mainz publicó esta fotografía en la que se encuentra reunida con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Mainz mencionó que fue una conversación para entender el panorama financiero de El Salvador y las proyecciones a futuro. Y vamos a cambiar drásticamente de tema esta tarde se registró un nuevo hecho de violencia en el centro de Cuscatancingo dos víctimas dos trabajadores de una peluquería. A plena luz del día y en el corazón de Cuscatancingo fueron asesinados dos empleados de una peluquería. Las víctimas fueron dos jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 23 y 24 años. El hecho dejó sorprendido a los comerciantes aledaños ya que aseguran que nunca habían presenciado algo similar en las cercanías de la alcaldía municipal. ¿Es primera vez que se da esto? Sí. Para mí sí. ¿Y cuánto tiempo tiene usted más o menos? De estar en este lugar 10 años. Ajá. De estar en esta calle 35 años. Ya. ¿Y es primera vez? Es primera vez. Una conocida de una de las víctimas recordó con tristeza el último cumpleaños que vivieron juntos. 25 acaba de cumplir. Yo le hice una lazaña para su cumpleaños. ¿Hace cuánto fue su cumpleaños? El... A principios de año. Hasta este lugar se hizo presente el director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arreaza Chicas quien dijo que han desplegado un operativo para dar con los presuntos responsables de este hecho. Como institución policial lo que les podemos decir es que estamos desarrollando actividad operativa en todos los alrededores de estas colonias de acá del Cusca a Tancingo y que vamos a a capturar a los posibles sospechosos. Ya sea que lo hagamos en 24 horas que es la flagrancia o lo hagamos ya con los actos urgentes o la dirección funcional de la investigación criminal. La policía maneja como hipótesis de este hecho el robo o un ataque directo a los fallecidos. Alejandro Pacas para Tele2. Y BW asesoría tecnología y experiencia para su empresa presentó Nacionales Retira tus remesas familiares en el sistema Fede Crédito y gánate una de las remesas que consienten son más de mil ganadores Presenta Video Viral Gánate una de las remesas que consienten al retirar tus remesas familiares en el sistema Fede Crédito Son más de mil ganadores Nos quedamos ahora con La Viral Eso perfectamente lo podría hacer Federico Celedón con La Luna Sí Con La Luna Porque es su favorita Totalmente sí pero lo que pasa es que a la gorda no le gusta calavista con nada le encanta que le pongas pañoletas ella es una diva a ella las joyas le encantan los collares pañoletas colitas pero que le pongas camisas u otra cosa ella no se da ¿Y Bruno? ¿Bruno se llama? Bruno sí Bruno es de Jenny Pausa Retira tus remesas familiares en el sistema Fede Crédito y gánate una de las remesas que consienten Son más de mil ganadores Presentó Video Viral Disciplina Pasión Sacrificio Son el puente entre tus metas y tus logros Semana del físico culturismo en Contando Historias de Tele2 ¿Qué tal? Les damos la bienvenida otro día más a Tele2 Martes yo ando algo perdida casi les digo miércoles pero no es martes 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 ya se nos acabó ya casi miren mañana para mí cuando ya llega el miércoles es que se me fue la semana significa que la semana va volando para mí no sé si para todos con tantas actividades con tanto que hacer ahora entiendo cuando Federico se le da un se para aquí y la urde y yo estamos platicando y escucha aquí ve chiqui 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 te distrae de verdad que te distrae no yo sé que no está hablando de mí porque yo sí tengo la habilidad hasta le puedo decir de lo que estaba hablando yo tengo la habilidad de poder estar hablando acá y escuchando su conversación ¿y eso es habilidad o se llama hacer meque? habilidad me la enseñó mi productor Johnny porque mientras estoy hablando tengo que escuchar las indicaciones que él me da Johnny te enseñó a hacer meque no, no, no me enseñó a poder hablar y escuchar lo que él me dice entonces yo puedo estar hablando y escuchando su conversación y eso me pasa siempre y le funciona en estos momentos ya cuando vos le das indicaciones en su sección ahí falla me funciona toda la vida vamos a continuar en el otro bloque les cuento seguimos en Canal 2 por cierto hoy inició el traslado de las vacunas contra el COVID-19 que donará El Salvador a cinco municipios hondureños en esta ocasión se han destinado 44 mil dosis a las cinco y media de la mañana estaban listos los convoys con vacunas anti-COVID-19 el segundo envío que realiza El Salvador como donación a Honduras en este caso vamos a apoyar con la vacuna de la compra nacional de AstraZeneca con lo cual le permite un margen de tiempo de tres meses para que ellos puedan aplicar la segunda dosis con lo que pueden ir afinando esos detalles en el programa de vacunación o en el plan de vacunación el 13 de mayo El Salvador donó 34 mil vacunas destinadas a siete municipios de Honduras hoy 8 de junio realizó la donación de 16 mil dirigida a dos municipios Choluteca ubicado aproximadamente a cinco horas de El Salvador y Nuevo Ocotepeque a una distancia de tres horas y media definitivamente esto va a ser en dos entregas la primera vía terrestre que es la que estamos viendo el día de hoy y la segunda va a ser el día jueves de manera aérea que también se dirige al departamento de las islas de la bahía que son cuatro islas con lo cual se estaría entregando los relativos son cerca de un poco más de 21 mil son 22 mil dosis aproximadamente y posteriormente una segunda entrega de otras 22 mil lo cual sumaría las 44 mil dosis que el país va a aportar el funcionario aseguró que el ritmo de la vacunación en El Salvador no se verá afectado por ese nuevo donativo Ana Quintanilla para Tele2 Comenzamos con esta noticia la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris tras su encuentro con el presidente de Guatemala el señor Yamatei se reunió hoy con López Obrador en México para discutir en particular sobre la migración irregular hacia Estados Unidos ambos países han firmado alianzas estratégicas de cooperación para el desarrollo de programas en el Triángulo Norte que buscan mejorar condiciones de vida esto mientras un grupo de mexicanos estaban en protesta allá en Tijuana en la frontera contra la visita de la vicepresidenta protestaban ellos también se dio a conocer que Harris antes de dejar Guatemala respondió ¿por qué no ha estado en la frontera? lo hizo ante una pregunta de una periodista de la NBC News lo hizo así estoy en Guatemala porque mi enfoque es lidiar con las causas fundamentales de la migración puede haber algunos que piensen que eso no es importante pero creo firmemente que si nos preocupamos por lo que está sucediendo en la frontera nos tiene que importar las causas fundamentales y abordarlas nos trasladamos a Nicaragua donde la Policía Nacional Civil informó que detuvo al dirigente opositor y candidato presidencial Félix Maradiaga tras ser acusado de los delitos de desestabilización proponer bloqueos económicos aplaudir la imposición de sanciones contra el país y lesionar los intereses supremos de la nación la nueva medida del gobierno de Daniel Ortega suma el tercer aspirante a la presidencia como detenido e investigado tras las detenciones de Arturo Cruz y Cristina Chamorro en menos de una semana y a cinco meses para que se celebren las elecciones presidenciales bueno que al ritmo que van se van a dar por default de esa elección no? ya no hay opositores vámonos hasta Perú Keiko Fujimori tras perder la ventaja en contra de Pedro Castillo denunció fraude y dijo que era sistemático en la segunda vuelta electoral hacia la presidencia de Perú a su rival de izquierda le dijo que será el primero en hacer respetar la voluntad popular y él dijo si yo voy a ser el primero en hacer respetar la voluntad popular señora Fujimori las actas electorales con votos de los peruanos que vienen desde el exterior han comenzado a llegar este martes al Perú cuentan como una parte importante para definir una muy muy estrecha diferencia con el 93.69% de las actas escrutadas la diferencia de ambos candidatos es mínima Castillo lleva el 50.31% y Keiko el 49.68% de final de fotografía Lourdes se lo dijimos hace unos minutos en la sesión plenaria de hoy que por cierto es el número 7 se ha pedido una modificación de agenda y se ha introducido la pieza de correspondencia que contiene la ley Pit Coins ¿y qué es eso? ¿de qué se trata esto del Bit Coins? ¿qué son esas llamadas criptomonedas? hoy tratamos de dar algunas ideas de respuesta en esta nota El dinero Un activo financiero que nos sirve para adquirir bienes y servicios Con los avances tecnológicos cada vez se ha hecho más común escuchar hablar sobre la moneda electrónica El Bitcoin es la moneda virtual más antigua de las criptomonedas la cual tiene una abreviatura de BTC y fue desarrollada bajo un algoritmo llamado SHA-256 fue creada en el año 2008 para luego ser lanzada como una divisa de cambio el 3 de enero del 2009 quien la desarrolló es un personaje incógnito el cual tiene con un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto Con esa herramienta todo se realiza en línea las criptomonedas se pueden comprar con una tarjeta de crédito o en algunos casos a través de un proceso llamado minería consiste en que nosotros tenemos nuestras computadoras trabajando decodificando para crear monedas este proceso muchos usuarios a nivel mundial lo están ejecutando porque les genera la ganancia de estar creando criptomonedas las cuales después las venden al mercado Según Morningstar un proveedor de análisis y evaluaciones de productos financieros en la actualidad un Bitcoin equivale aproximadamente a 35 mil dólares según Stanley Castillo ingeniero en sistemas informáticos es una moneda descentralizada no tiene un país o no tiene un banco que respalde su valor por lo tanto su valor solo depende de la demanda que esta moneda tenga para obtener los Bitcoin se pueden obtener a través de plataformas que permiten el cambio de monedas tal cual que nosotros podemos cambiar nuestra moneda local por Bitcoin En una conferencia de Bitcoin celebrada en Miami este pasado sábado el presidente de El Salvador dijo que enviará una propuesta al Congreso para que el Bitcoin sea una moneda de curso legal La próxima semana enviaré al Congreso una de las que convertirá el Bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador para generar empleos y oportunidades Ante esto el secretario de Comercio e Innovaciones Miguel Catán aseguró que a largo plazo podría generar oportunidades en el país Y el solo hecho de que haya un país donde el Bitcoin es aceptado generalmente nos va a permitir generar un desarrollo y un crecimiento en la industria sin chimeneas principalmente el turismo Según el ingeniero Stanley Castillo se debe contar con un sistema para almacenar y operar Bitcoin llamado monedero electrónico la que debe tener una clave pública y otra privada Los monederos pueden ser utilizados desde computadores o dispositivos móviles siempre y cuando se cuente con la aplicación que posee Bitcoin para realizar las operaciones Usted puede realizar transacciones con otras personas siempre y cuando tengan monederos virtuales Ana Quintanilla para Tele2 Gracias Ana Usted lo mencionó en la nota pero se lo vamos a volver a decir porque mucha gente lo pregunta ¿Y cuánto cuesta un Bitcoin? Pues bueno fluctúa fluctúa pero podemos decir que un Bitcoin según Morningstar equivale a 33 mil 789 dólares con 80 centavos Se lo repito 33 mil 789 dólares con 80 centavos Bien Continuamos Ahora bien ¿Y se puede invertir en esto? Digo ¿Y si se puede ¿Cómo? Hay digamos dos grandes maneras de adquirirlo Uno es minándolo que lleva un proceso informático complejo tardado ¿Verdad? Y que requiere de mucha energía eléctrica mucho poder informático y sobre todo de una capacidad importante a nivel técnico Ahora la otra manera que digamos la más popular es comprándolo directamente en cualquiera de las wallets La inversión en Bitcoin tiene la característica de ser únicamente a través de internet únicamente se puede hacer a través de plataformas digitales y tiene pues asociada la serie de riesgos de cualquier otra inversión Bien ya se presentó esta misma noche el proyecto de Bitcoins La pregunta entonces es pertinente ¿Funcionará? ¿Funcionaría una moneda de este tipo aquí en El Salvador en un país con nuestras características? Van a estar obligados los bancos a aceptar pagos en Bitcoin ¿Cómo se van a normar las transferencias? Si usted por ejemplo hace una transacción grande en Bitcoin va a tener que llenar los mismos formularios de lavado no hay dinero que lo hace con dólares justamente ahí está el concepto de experimento a ver qué tanto esto penetra porque también se requiere cultura financiera entender cómo funciona esto entender de monederos digitales de comisiones de que el Bitcoin fluctúa y de que un día puede estar alto y otro día bajo y si usted ahí tiene toda su riqueza pues ¿La perdió? La perdió o la duplicó o la duplicó pero está expuesto a un gran riesgo Bueno las preguntas de cómo operará qué tan seguro será cuáles serán las normas que se apliquen para evitar delitos que tengan que ver con el tema de finanzas como lavado de dinero y activos y otros esas tenemos que esperar para contestarlas recién se ha presentado este proyecto no lo hemos leído no lo conocemos porque acaba de presentarse hace unos minutos por supuesto que es noticia en desarrollo y le vamos a dar la información que usted merece que tener mientras tanto déjenos hacer una pequeña pausa y volvemos con más Retira tus remesas familiares en el sistema FEDECRÉDITO y gánate una de las remesas que consienten son más de mil ganadores Presenta VIDEO VIRAL Yo como soy animalista yo envidio esos países donde un buen día ves en el jardín de tu casa o no es un venado hasta lobos he visto ahora ya estando en esos países y verme un osito así enfrente ya la cosa me imagino que cambia vean no es lo mismo el chihuahua de tu casa que encontrarte con este pero simpático debe ser en tu hamaca veas un oso travieso miraba me dijo bueno me voy a subir acá en la hamaca pues la señora no encontró diferencia con el esposo pausa la pausa volvemos retira tus remesas familiares en el sistema FEDECRÉDITO y gánate una de las remesas que consienten son más de mil ganadores presentó video viral bueno vamos a saludar a las personas que nos están escribiendo mejor Carlos Velázquez buenas noches Ricardo Calderón Gerson Flores Aníbal desde Houston dice ya no se peleen por favor que dijo Fede que la gente se da cuenta que usted pelea con nosotras entonces la gente dice ya no se peleen por favor ya hicimos porque me está poniendo un espejo le dije a la luz que va a ser un experimento social a ver cuánto suportaba la vanidad a dónde está la atención de la alés iba a ver a la cámara o a ver el espejo vamos a ver usted sí dale este es un experimento estamos en desarrollo estamos saludos Aníbal Concepción Quintanilla también Irma Galdámez buenas noches desde Santa Ana saludos feliz noche a todos los que nos acompañan en Tele2 nos dicen gracias por estarme acompañando lo que ustedes ven en pantalla en este momento es Federico Saledón tratando de llamar mi atención ahora resulta o sea está haciendo un experimento social que va a ver dónde va a dirigir la atención la alés y a la cámara o al espejo la vanidad o el profesionalismo mira en neurociencias se llaman las hormonas espejo así pues esa funciona dentro de la cabeza aquí es seguimos en Canal 2 de la cabeza de la cabeza de físico culturismo estamos hablando esta semana y de hecho le vamos a presentar a un salvadoreño que ganó una medalla de oro en el 97 dejando pues muy alto a nuestro país y qué orgullo poder presentarlo esta noche hablamos de fabricio hernández el presidente de la federación de físico culturismo la historia de él es la que justamente le presentamos esta noche y en la primera competencia que me metí que cuando yo tenía ya 17 años gané el primer lugar y me gustó fabricio hernández compitió en físico culturismo desde su adolescencia tuve la suerte de que fui a un gimnasio en donde literalmente casi el entrenador me entrenaba con un libro en la mano porque era muy desconocido los sistemas de entrenamiento pero tuve suerte porque la persona del profesor se instruyó de cómo hacerlo así dice prácticamente como dos años sin una preparación tan específica hasta que me empecé a topar ya con los a nivel nacional que eran ya más desarrollados y más definidos y dije yo tengo que hacer algo para poderle ganar y fue como cuando empecé ya a implementar cambios en la alimentación a llevar una dieta específica para poder perder más grasa y poderme ser más definido obtuvo muchos reconocimientos siendo de los más importantes el adquirido en 1997 fui 17 años campeón nacional absoluto la que más recuerdo con más que más estimo fue la medalla de oro que gané en el año 97 en los juegos centroamericanos en san pedro sula y de ahí participé en campeonatos muchos centroamericanos centroamericanos y del caribe pero hasta ese momento creía yo que era lo que existía en el físico culturismo porque no sabía que hubieran más cosas hasta cuando yo mismo llegué a la dirigencia del deporte desde el año 2007 asumió un nuevo reto el de ser presidente de la federación salvadoreña de físico culturismo lo malo fue que los estatutos decían que yo ya no podía ser atleta entonces yo dije me voy a hacer cargo la primera vez de los primeros cuatro años y después voy a seguir compitiendo pero ya llevo 14 años en el en el puesto viendo hemos ido haciendo cambios para que todas las personas puedan practicar físico culturismo antes solamente existía físico culturismo masculino y femenino y eran donde uno tenía que hacerse grande y musculoso pero después fue naciendo el fitness el body fitness el woman physique fabricio mencionó que actualmente en el país hay más de 400 atletas en físico culturismo una disciplina que va cobrando auge que demanda una preparación integral ana quintanilla para tele 2 huawei lanza su nuevo reloj inteligente el huawei gt 2 pro con un diseño premium funciones deportivas avanzadas y monitoreo de salud este es la perfecta combinación entre tecnología y elegancia el dispositivo se presenta en color negro nocturno a un precio de 299 dólares huawei gt 2 pro cuenta con batería con duración de dos semanas y carga inalámbrica la curazao trae su campaña denominada vive una pasión completamente tuya para celebrar a papá del 7 de junio al 11 de julio con las mejores ofertas y promociones increíbles en todos sus productos para nuestra temporada el día del padre y también anunciando nuestra nuestra temporada de fútbol en nosotros tenemos descuentos de hacer 35 por ciento y con facilidades de pago de hasta 60 días para empezar a pagar podemos encontrar como les decíamos pantallas muebles muebles de comedor muebles de sala la idea nuestra es llevarles el estadio a sus casas y precisamente para eso nosotros tenemos nuestra variedad de productos como lo vemos tenemos desde el padre para que el papá fit como tenemos su computadora como si tenemos su celular tablets tenemos nuestra variedad de tecnología línea blanca molería tanto de sala como de comedor adquiera todos los productos que papá necesita para celebrar la pasión del fútbol y el día del padre a través de las 37 sucursales de la curazao o curazao online puntocom jessica guillén para tl 2 estamos súper contentos de que usted nos acompañará esta noche y le pedimos que mañana también esté pendiente de tl 2 y por supuesto todo el día de las plataformas digitales lo estamos informando a través de cada una de ellas y pendiente con el tema del clima si usted va a salir desde hace muchas semanas ya les habíamos anticipado esto y les dijimos que si hay un carro en la familia que lo revisarán las llantas los frenos etcétera todo todo lo necesario para poder conducir de manera segura también hay que asegurar ventanas hay que asegurar puertas el carro de ser posible si a usted le toca estacionarlo abajo de un árbol pues hay que buscar alternativas hemos estado viendo cómo se ha provocado diferentes accidentes por las lluvias así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido nosotros le vamos a estar informando en las diferentes plataformas de redes sociales para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer prevención ante todo mañana lo esperamos en punto de las 7 de la noche para continuar la semana a la una de la tarde también y todo el día recuerde el miércoles chocolate con leche a las 4 de la tarde con ana y con geisel ellas le van a estar tocando diferentes temas de interés de todos nosotros así que acompáñenlas mañana 7 de la noche en canal 2 hola qué tal compañeros en el estudio un gusto saludarles a esta hora de la noche les comento que me encuentro en la asamblea legislativa donde hace unos minutos la ministra de economía vino a las 2 y mira qué rápido lo se pueden destruir las cosas no con lo que cuesta edificarlas y en segundos y en segundos segundos para ser exacto y en segundos meses de construcción que se caen en 5 segundos esa era torres de refrigeración de una central eléctrica en 5 segundos como bien dice mi querida amiga medían 120 metros de altura y fueron construidas en 1950 ahí no se ve con este tamaño pero mira 120 metros de altura en 5 segundos fuera torres y van a construir casas ahí casas de ecológicas continuamos la información internacional hablando de migración y es que el gobierno de joe bain ofreció nuevos datos sobre los niños separados en la frontera con méxico indicando que fueron identificados 3.913 menores afectados en su mayoría guatemaltecos de los que 391 todavía no han encontrado a sus padres además advierten que la cifra final podría elevarse aún más el reporte indica que al menos 281 niños de los casi 4 mil contabilizados al momento son salvadoreños los menores de edad de este conteo fueron separados de sus padres durante la política tolerancia cero aplicada durante la administración de donald trump la evolución de los píxeles con autoiluminación presenta tecno tips disfruta tus videojuegos a otro nivel con el g oled tv nos quedamos ahora con tecno tips apol anunció en el marco de la apertura de su evento de desarrolladores anual las nuevas funciones de privacidad y salud que llegarán a su ecosistema entre las que se destaca la opción de compartir datos de su aplicación de salud con centros médicos o familiares apol incluyó la posibilidad de que los usuarios compartan los datos médicos obtenidos por dispositivos como el apple watch de forma que puedan enviarlo de manera más fácil a sus médicos la empresa subrayó que estos datos serán encriptados el g oled tv presentó tecno tips la evolución de los píxeles con auto iluminación арbit bombardero 1 3 4 2 3 5 Jacques Gracias. 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 Adelante, Gaby. Hola, ¿qué tal compañeros en el estudio? Un gusto saludarles a esta hora de la noche. Les comento que me encuentro en la Asamblea Legislativa, donde hace unos minutos la ministra de Economía vino a presentar la iniciativa para volver al Bitcoin, una moneda de curso legal en El Salvador. Esta fue recibida por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Además, el diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, solicitó la incorporación de esta misma pieza del Bitcoin, así como la derogación del artículo 18 de la Ley del Presupuesto 2021. En estos momentos se ha decretado un receso de una hora y está reunida la Comisión de Hacienda, así como la Comisión Financiera, discutiendo los temas que ya les mencionaba. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes desde este órgano legislativo para seguir llevándoles lo último en información. Regreso a la señal al estudio. Ok, muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, dos comisiones trabajando esta misma noche. Nuestros equipos han podido tener acceso a parte de lo que se ha presentado hoy en lo que tiene que ver con el Bitcoins. Hay dos comisiones, como les vuelvo a decir, una ve el tema de la reforma del presupuesto, otra está viendo esta incorporación que llevó la ministra de Economía, que permitiría la conversión a moneda de uso legal en El Salvador del Bitcoins. ¿Qué es lo que dice la ley? Vamos a leerla rapidito y algunas partes nada más. A ver, necesitamos... Si me la puedes poner aquí en la multistrib, señor productor, porque si no me la puedo leer. Bien, dice disposiciones generales. La presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal, irrestricto y con poder liberatorio. Dice que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar, pues será establecido libremente por el mercado. Que todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. Usted va a poder ir a comprar y le va a decir cuántos en dólares y cuántos en Bitcoin. Todas las contribuciones tributarias van a pagarse o van a poder ser pagadas con Bitcoin. Los intercambios en Bitcoin no tienen impuestos sobre la ganancia de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. Para fines contables se va a utilizar el dólar como moneda de referencia y todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por la persona que llega a adquirir un bien o servicio. Y ojo al tema, ¿eh? Todo agente económico. Si usted llega y le dice, mire, voy a pagar en Bitcoin, se lo van a tener que aceptar. En el artículo 8 dice, sin perjuicio al accionar del sector privado, el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar. Hay más disposiciones, por tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Esa es la propuesta, no ha sido votada todavía. Vamos a mantener puesta la atención, mantenerlo informado también en redes sociales. Y si quiere seguir el desarrollo de esta temática, por supuesto puede hacerlo por nuestros compañeros del Canal 6. Así es, bueno, por nuestra parte será todo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Que tengan bonita noche, nos vemos mañana.